Hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aclaró que no se renovó los dos contratos suscritos con Telefónica por telefonía fija para abonados y teléfonos públicos y el de larga distancia nacional e internacional por incumplimiento de la empresa española. Dices un examen, te comprometiste a un objetivo que era incluso la integración, la pacificación del país, la tecnología, las telecomunicaciones, el desarrollo cultural. Como la empresa ha incumplido más del 80% de acuerdo a las normas legales establecidas, el Ministerio no le queda otra más que decir no te renuevo porque has pasado el límite, no pasaste el examen. La empresa que opera en el país desde hace casi 25 años registra más de 1.300 sanciones firmes. Sin embargo, el Ministerio decidió que estos servicios que brinda aún seguirán vigentes hasta el 2027 y no hasta el 2032 como habían solicitado. Según indicó la Viceministra de Comunicaciones, llegado el momento, los usuarios no se verán afectados por la medida. No se van a afectar de ninguna manera ningún usuario a nivel nacional. Telefónica mantiene otros 11 contratos de concesión 11 y 17 en general. Recordaremos que incluso se fusionó con Bell South. Así que los servicios de telefonía fija y portador de larga distancia nacional e internacional que involucran estos dos contratos que no han sido renovados no se verán afectados. Un comunicado de Afín que agrupa las principales empresas de telecomunicaciones asegura que la medida genera incertidumbre a las operadoras de telecomunicaciones e indicó que esto puede llevar a la reducción de las inversiones, afirmación que fue refutada por la Viceministra. El tema con los usuarios está cubierto y el tema respecto a la inversión también está cubierto. ¿Por qué? Porque esta es una señal clara de que este gobierno, esta administración cumple los contratos. Perú, por los números macroeconómicos que tiene, por los servicios que tiene y por el régimen de protección a las inversiones privadas, es un país sumamente atractivo. Los contratos se suscribieron en 1994 a raíz del proceso de privatizaciones efectuadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Así los peruanos dijimos adiós a la ex compañía peruana de teléfonos CPT y Entel Perú, para abrir los brazos a la compañía española, que ha invertido más de 30 mil millones de soles en infraestructura desde que llegó al Perú.